Vamos, José. ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Cierra, patiño! ¡No te ven igual! ¡No te ven igual! ¡Let's go! ¡Eso, llame! ¡Ustedes muy bien! ¡Ustedes muy bien! ¡También, sí! ¡También no puedo! ¡También! ¡También no puedo! ¡Bien, bien, bien! ¡También no! ¡También no! ¡Eso, es lo que ha pasado! ¡Bien, bien, bien! ¡Ven, bien! ¡Ven, bien! ¡Aquí te vamos así! Eso hay cuando hay. Fíjese que sí se puede, José. Vale, vale. Vale, que está reventado, José. Vale, que está reventado, José. Vamos, José. Vamos, José. Vamos. ¡Síguelo! 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 Bien, 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 bien.